¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De honor que para mí una gran amiga, a la vez diputada federal, presidenta del comité directivo del PRI aquí en Querétaro. Imagínense dos cargos, pero a la vez mamá. Ahora sí, nuestra amiga Abigail Arredondo, diputada federal por el estado de Querétaro en el Congreso de la Unión. Javi, ¿cómo estás Armando? Muchas gracias, un gusto estar aquí, con esta gran tranquilidad en este bello municipio de Tequis y gracias por la invitación como siempre. Gracias, muchas gracias Javi. Pero, ni nos platícanos, sabemos que estás haciendo un recorrido por todo el estado de Querétaro, ¿verdad? Ahora sí, una gira en el estado de Querétaro. Hoy, curiosamente, estuviste en el honor de estar aquí en Tequiciapán, y qué mejor lugar que en el colegio de bachilleres del estado de Querétaro, el plantel 12. Sí, el plantel 12. Hola, fíjanos, ¿qué proyecto tienes ahí con las escuelas? Por ahí, Javi, ¿qué es un proyecto que tienes? Sí, fíjate que toda la vida he querido, desde el cargo que tenga el que sea, acercarme a los jóvenes. Por ejemplo, cuando fui regidora en la capital, era regidora en tu escuela, así empezó este proyecto. Fue loco como diputada local, diputada en tu escuela, y ahorita que estoy como diputada federal, es bien importante hablarle a los jóvenes, ir a buscarlos a las aulas, y platicarles realmente qué hace un diputado, cuántos diputados hay, cómo llegan los diputados, cómo se toman las decisiones, generarles, digamos que esta duda, esta duda de, oye, a ver si ya sé que son 500, y ya sé que hay 6 distritos en mi estado, pues déjenme buscar quién es el diputado que representa a TX, ¿no? Un ejemplo. Entonces, muy bien, pero la verdad es que eran un chorro de estudiantes, eran, no sé, eran más de un salón, pues juntaron a varios en el auditorio, y pudimos platicar muy bien, muy bien, es dejarles el gusanito de realmente como, si tenemos que participar, les digo que realmente, quien puede hacer una diferencia real en este país, y un sobrenome, un contrapeso, son ellos, son los jóvenes, es la participación ciudadana. Entonces, esto lo estoy haciendo en todas partes, ahorita fue la invitación aquí, que nos hizo Charlie, quien es nuestro regidor, aquí en este hermoso municipio, y, pero también ha estado, pues, la Prepa Sur, traigo, gracias, traigo ya varias, varias escuelas para ir a visitar, también estamos invitándolos, a los jóvenes estudiantes a que vayan a conocer San Lázaro, también es muy diferente, porque ya conoces en la vida real, pues, el Palacio Legislativo, cómo funciona, ves a los diputados ahí, los ves en una sesión participando, entonces, creo que todo lo que se pueda ir haciendo para llamar la atención de los jóvenes, y que ellos empiecen a participar, y a obtener más información de la vida pública, pues, siempre va a ser una gran ganancia para todos. Así es, así es. Oye, estamos viendo, estamos viendo mucho en, mucha participación tuya, en el Congreso de la Unión, estamos viendo que en días anteriores tuviste lo de resto de vivienda, no debe ser el slogan político o propósito electoral, ¿no? Sí. ¿Cómo está este tema? Pues, mira, tuvimos una reforma constitucional, hemos tenido muchas desde que entramos, no tenemos ni dos meses y ya han pasado, desde la reforma al Poder Judicial, que fue constitucional, la reforma a la Guardia, que fue constitucional, el de pueblos indígenas, que fue constitucional. Ahorita, esta semana, el de subir a rango constitucional, el apoyo a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, y sembrando vidas, así como este que es importantísimo, que tiene que ver con Infonavit. Hay que recordar que, primero, hay un gran déficit de vivienda de interés social en Querétaro. ¿Por qué casi ningún constructor ya se anima a construir casas de interés social? Porque no sale. La tierra es muy cara, la gente especula con la tierra, la compra y ahí la deja parada mucho tiempo, hasta que suba, 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 sube, cuando un constructor quiere hacer vivienda, pues, de repente, el costo de la tierra, carísimo. La toma de agua cuesta lo mismo en cualquier colonia, sea de un nivel más alto o sea de un nivel mucho más abajo, o la regularización, por ejemplo, de un asentamiento irregular. Entonces, ¿con esto qué se busca? Que ya hay un esquema en donde el Estado construya vivienda nuevamente. ¿Nosotros qué pedimos? Que sea de la mano con los constructores, con las cámaras, con los colegios, con los especialistas, que no solamente sea el gobierno, porque, pues, un gobierno no puede ser todo lobo. Y que esas casas que se van a construir se pongan en renta para la gente. Mucho lo veo yo para los jóvenes, los que apenas van saliendo a chambear, que su ingreso, o sea, que la renta no sea el ingreso de más del 30%. Si ganas 10 mil pesos, que no sea más de 3 mil pesos lo que pagas en renta. Y que a los 10 años te puedas hacer tú, digamos que dueño de esa casa o de ese departamento, y que ese dinero que ya pagaste de renta por 10 años se ha tomado en cuenta. Entonces, creo que es una reforma muy buena. Ahora lo que tenemos que hacer es que sí funcione. Que queremos, como yo lo decía en mi discurso, que esto se aterrice con cemento y con varilla. Realmente necesitamos y ladrillos. Que sea una realidad y que no quede solamente como un programa increíble, que suena y se vende padrísimo y que al final no logra aterrizarse. Así es. No, excelente proyecto, esperemos que siga. Y más que nada, sabemos que hay mucha presión por parte de la oposición, ¿no? Así es. Pues la verdad es que son muchísimos diputados que tienen toda esta alianza que hizo el oficialismo, los de Morena, el Verde y el PT, 364 diputados. Entonces, ya saben que con la mano en la cintura, de 500, imagínense, pues hacen y mueven lo que quieran. Entonces, aquí el llamado que seguimos haciendo es que sí haya un verdadero contrapeso. Y hoy, por eso, la gran obligación que tenemos la oposición es levantar la voz, no solamente para gritonear, sino proponer y hacer que lo que hoy se está aprobando sean mejores leyes. Yo les digo, oye, tus 500 cabezas piensan mejor que uno o que cinco, ¿sabes? Entonces, que sí le hagan caso a las propuestas que también hacemos en los demás partidos, porque al final traemos una representación ciudadana. Así es. Oye, en el tema de la reforma judicial, muchos por ahí están comentando si hubo, aparte del... No es que ya no vamos a quemar ahí al diputado que se vendió. Ahora dijo que se cambió a nuestro apoyar al partido en el poder, pero ¿cuál fue tu propuesta en favor o en contra de la reforma judicial? No, estamos en contra. Y la votación fue en contra porque si hay algo importantísimo en nuestra república es la separación de poderes, es el respeto a la autonomía de cada poder. El poder judicial es importantísimo. Es nada más y nada menos el que imparte la justicia en este país. Entonces, ¿qué queremos? Necesitamos juzgadores que salgan en una tómbola o juzgadores que realmente tengan preparación, valores y principalmente autonomía. Necesitamos juzgadores imparciales. Nadie, en ninguno de nosotros estamos exentos de algún día necesitar y tener que estar atravesando por un juicio, por una demanda, ya sea laboral, civil, familiar, cuando estás peleando, por ejemplo, la pensión de un hijo, cuando estás peleando la regularización de un predio, ¿quién quieres que juzgue? ¿Una persona que salió en una tómbola y que va a tener un jefe político o un juez capacitado que tiene una carrera judicial que ha ido ascendiendo en base a sus logros, a sus evaluaciones, a su buen actuar? Entonces, hoy claramente estamos en contra y vamos a seguir haciéndolo y en cada momento que tengamos que recordarles que están haciendo las cosas de manera terrible. No habían pasado días ni una semana cuando ya habíamos visto errores completamente increíbles como repetir o como en dos diferentes artículos hablar de lo mismo, pero con diferentes reglas como quién va a presidir la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es ahora sí que estar muy presentes para irles diciendo todo lo que está mal y lograr que cambie. Así es. Oye, a mí, ahorita estamos viviendo un momento histórico aquí en toda la República Mexicana dando tu opinión sobre la primera presidenta del país. ¿Cómo ves esa participación de la mujer hoy como este caro que está viviendo la presidenta Claudia Chambam? Pues increíble. La verdad es que independientemente de colores, independientemente de siglas, a mí como mujer política me da muchísimo gusto que hoy por primera vez en la historia después de más de 200 años tengamos a una mujer presidenta. Tenemos una forma de hacer política diferente, no quiere decir que una sea mejor que la otra o que sea un pleito entre hombres y mujeres. Simplemente tener un piso parejo y saber que las mujeres, al ser por naturaleza diferentes, pensamos también de forma diferente y que las aportaciones en una condición tan complicada por la que hoy atraviesa el país puede servir mucho el que una mujer tome las decisiones. La verdad es que hoy damos, como muchas veces decimos, el beneficio de la duda, no podemos asesinarnos porque es este partido y mucho menos desearle que le vaya mal, al contrario, desearle que sea una gran presidenta, una presidenta que tome las decisiones no solamente porque alguien le haya dicho cómo tomarlas o le haya dejado un presidente de cómo tomarlas, sino que realmente ella con esa preparación, esa formación que tiene, al final es una mujer científica preparada, pues tome sus propias decisiones y se rodee también de un equipo pues realmente que lejos de filias y fobias, pues realmente quieran la mejora real, honestamente, de este país. Así es, principalmente yo creo que tú vas a estar leajuando conmigo, hoy la mujer está haciendo mucha referencia en alfar la voz y ser tomada y escuchada en cualquier trinchera, desde presidenta municipal, diputada, senadora y hoy presidenta de la república, ¿no? Así es, yo le decía ahorita a los jóvenes que digamos, tanto mujeres como hombres, que justo esto servía para hacer un alto para recordar, reconocer y agradecer a todas esas mujeres y hombres que por años, por décadas, por siglos, estuvieron, ahora sí que contra la corriente, dándole y construyendo para lograr que hoy nosotros tengamos la oportunidad y la posibilidad de estar aquí y que hoy tenemos la obligación de las que estamos como mujeres en la toma de decisiones seguir abriendo camino y acortar esa brecha de desigualdad, poner un piso mucho más parejo y sí llegar a tomar las decisiones y no solamente aparentar que las tomamos, sino realmente tomar las decisiones que nosotras creemos en los diferentes puestos que tenemos. Así es, y también va a ser recordar que en la historia de México tenemos un personaje 100% orgullosamente queretano, que tuvo la luz de la independencia nuestra máxima corregidora, corregidora doña Jorge Fontín de Domínguez, que vean que las mujeres pueden y hay antecedentes en los libros. Así es, eso siempre nos pone muy contentos, ver que aparte no hay un un discurso cuando hablamos de la historia y de la conquista de la democracia en este país que no no suba a la mesa en el discurso la corregidora. Así es, imagina siendo corretana. Así es. Oye, por ahí también comentanos por ahí en días anteriores nos comentan que fue una gestión de ahí en la Cámara de Diputados sobre los apoyos sociales para todos los sectores primordiales 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 si todos los sectores prioritarios es lo que les comentaba que tuvimos el martes esta sesión en esta sesión se elevó a rango constitucional el apoyo de adultos mayores bajarlo de entrada de 68 a 65 que nosotros decíamos que fuera a 60 no aceptaron quien hoy gobierna pero bueno es un paso importante así como que todo el apoyo para personas con discapacidad antes era hasta los 29 años ahora puede ser igual hasta los 60 65 años porque hay que recordar que una persona que tiene una discapacidad y requiere del apoyo total de la familia y depende dependiente de alguien conforme va creciendo esta persona pues los papás también los cuidadores los familiares entonces va siendo mucho más difícil también que ellos consigan trabajo entonces a nosotros se nos hacía como algo irreal que a los 29 años se quitan este proyecto este programa entonces ahorita se logró uno subir a rango presidencial digo constitucional perdón y dos lograr que de 29 pase a 60 65 años creo que también es un paso importante y todo el tema de apoyo de pesca y fertilizantes también 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 subió a rango constitucional así como cuidar mucho cinco productos de la canasta básica para por todo el tema de la inflación que hoy tenemos que está impactante entonces hoy por más que digan oye el sueldo es mayor para que te alcanza cada semana vas a hacer tu mandado y es como no puedo comprar lo que compré la semana pasada porque está todo carísimo bueno ahorita como va la situación creo muchos dicen wow ya tenemos asegurados 500 pesos pero van al super que la carne 200 ya van a 100 y todo y hoy se sorprende mucho que hay una comidita básica casi los mil pesos así es así es hoy todo está por reduciéndolo si el bolsillo cada vez está más apartado así es oye a mí una preguntita y yo creo que esta espero que nos digas tu opinión ha habido va a haber un acercamiento de la diputada Abigail Arredondo ante los 18 ayuntamientos pues sí yo creo que debe de cuando uno ya llega a esa posición pues ahora sí que estás no por solo una zona si no te vuelves representante de todo un estado entonces sí tenemos nosotros la apertura de no solamente hacer equipo con los los que emanan de un partido sino realmente pues con los 18 alcaldes y también de igual forma ahora que nos busquen también vamos a para cualquier cualquier gestión que viene el tema de el presupuesto hoy por la mañana por ejemplo estuvimos en Guilpan con Jairo ahí arrancando acompañándolo en su arranque de campaña este de cobijas para ir a llevar a las zonas obviamente con mayor necesidad ahí estuvimos cooperando y y acompañándolo y la verdad es que sí estamos con esa apertura de poder ayudar y trabajar en equipo con todas y todos los agentes así que es lo que estábamos viendo que la diputada Abigail en Guimilpan y ya no que no le dije mucho como es posible que ella esté dándole un giro todo todo de Guimilpan TX TX Querétaro y ya mismo al rato tenemos evento igual allá en Querétaro y así andamos y son lunes martes y miércoles los que nos concentramos en México para estar todos y ya estamos en San Lázaro y entonces el lunes el miércoles el lunes el jueves el viernes y el fin de semana lo tenemos que aprovechar muy bien y de manera muy estratégica para no dejar lo más importante que es el territorio así es Abby algo más que nos quieras compartir próximos proyectos que tiene en vuelta porque aparte de que sabemos que van iniciando ustedes también ya se está aproximando con los que vienen llenos fin de año va a ver qué próximos proyectos se vienen para abrir a redondo lo que resta de este 2024 y con los que vaya a querer iniciar para el 2025 pues muchísimo ahorita si estamos viendo diferentes peticiones que hay para ver qué podemos hacer y cómo podemos cerrar el año con hay que recordar que un legislador principalmente hace leyes presenta iniciativas modifica la ley pero también somos gestores y por eso es que todo el tiempo estamos en territorio ahorita empezar a dar salida a todas las peticiones que nos van llegando el presupuesto también ver que vamos a subir a la mesa de presupuesto para el estado y tratar de tener obviamente un mayor margen y en el tema por ejemplo del partido pues ahorita como presidenta del PRI pues que en todos los comités municipales tengamos actividades en todo momento yo sé que es difícil tener el mismo ritmo cuando no eres gobierno pero no podemos dejar que caiga que caiga la estructura platicar que ayer tuvimos una un evento increíble que es la entrega de preseas la tercera entrega de preseas que es una entrega y reconocida y darle reconocimiento a estas mujeres y hombres de todas las edades que han dado una entrega total al partido a su trabajo en su labor de partidista lealtad principalmente que creo que hoy es importantísima empatía con la gente nos fue muy bien muy bien entregamos entre 12 13 preseas la gente estaba muy animada de 8 municipios diferentes quien decide no decide AVI la gente en lo que te iba a decir como se seleccionan a los ganadores de estas preseas a los militantes se abrió una convocatoria y se publicó ya desde hace varias semanas invitando a que todos nuestros militantes pudieran hacernos llegar pues ahora sí que estos currículums y estas propuestas ya que en la mesa llegaron todas estas propuestas de ahí hubo un comité con diferentes integrantes donde yo no estuve y ese comité decidió digamos que de forma democrática ahí quienes eran las personas que creían en esta ocasión en este año que merecían ganar ese reconocimiento y esas preseas la verdad es que salimos y ahorita venía platicando justo con Repita nuestra expresidenta del PRI aquí en Tequi y ex regidora lo importante que fue porque salimos muy motivados al ver a la gente con tanto ánimo con tanta emoción de que el partido pues vuelva a las andadas como decimos coloquialmente y a crecer en estructura y en territorio así es hoy a mí ahorita nos están aquí mandando unos mensajes aquí a varios de nuestros los que nos están ahí siguiendo y también ha abierto nuestra línea nos comentan ha habido ya acercamiento con la autoridad de municipales de Tequiciapan en el caso Abigail con el presidente Héctor Magaño no al día de hoy no y como les comentaba no estamos cerrados obviamente a que así sea aparte a Héctor lo conocemos muy bien y sé que pues es un joven que trae muchas ganas de hacer mucho por Tequis entonces todo lo que nosotros podamos es pues poder sumarnos pues aquí estamos principalmente ahora sí hay que saber reconocer que lo que conocimos a Héctor es una persona totalmente entregada a su trabajo y y él siempre ve de una manera el el acercamiento con todas las dependencias sin importar el color del partido que lo identifiquen así es así es entonces así debe ser y más cuando ya estás ahí en la silla o en el curul pues debes de gobernar para todos independientemente de los colores las filias o las fobias así es Abby con algo que quieras ya cerrar agradecerte agradecerte Armando y gracias por invitarnos a este lugar está delicioso veníamos sin desayunar nos comimos una torta una tarta deliciosísima súper recomendable ya estoy haciendo aquí el comercial hay que hacer la promoción pero me encantó la verdad hay que acuérdense que hay que consumir localmente y es bien importante eso así que qué bueno que aquí nos citaste para esta entrevista y agradecer y ponernos a la orden de todas y de todos aquí de Quisquiapan para cualquier gestión y todo lo que podamos construir para lo más importante que es lograr tener una mejor calidad de vida en Quisquiapan y en todo el estado muchísimas gracias y desearles que tengan un extraordinario fin de semana así es pues nosotros también más que nada agradecerle aquí a la diputada Abigail diputada y presidenta del partido también hay que mencionar esto que dos cargos necesarios una mujer trabajadora lo demuestra mucho aquí Abby 100% entregada a su trabajo como legisladora partido y no creo que más podemos decir a mí no muchas gracias muchas gracias y pues nos vemos pronto gracias ahí va Abby nosotros síguenos sintonizando aquí en Telecentro y Vistecola Radio a través de toda nuestra programación que vamos a tener pronto aquí durante estos días nos despedimos y dejándoles también un feliz viernes y rico fin de semana nosotros nos despedimos muy bien muy bien déjenme pasar